Wow, muy bien amigos, después de haber hecho a este personaje, que sería Makenai, para que sea la chica, que sale como Makenai, es una linda casita. Así es, en corto la voy a hacer para que vean como soy de buena onda con ustedes. Yeah, voy a hacerla aquí mis amigos. Veanla, como la hago. ¡Gracias! 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 ¡Wow, wow, 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 wow! Sacarle todo el cubo a los plumones o marcadores, hasta la última gota. Muy bien, ahora sí, yo creo que es por el otro. Sí. Muy bien. Makenai, por dentro. Ahí está, este personaje, de este anime Makenai. Es infantil, pero muy bueno, muy divertido sobre todo. Muy bien, mis amigos, así queda entonces esta pequeña gatita, lindy graciosa, de Makenai. ¡Wow! Tadá, 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 tadá. Tadá, 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 tadá. Con el Mini, eh. Dice con el Mini. Hasta le puso el doble para que no se le pasara tanta la tinta, le puso el doble porque no se le puso la tinta, le puso el doble para que no se le puso la tinta y ya vieron los tres pasos, ok